¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! Mirad, hoy os traigo el set Crea tu diario de patinadora de Soy Luna ¡Qué guay chicos! ¡Es chulísimo! Venga, quedaros conmigo Y lo hacemos juntos ¡Comenzamos! Esta es la caja Y mirad chicos, aquí tenemos a Luna ¡Guau! ¡Está guapísima! ¡Me encantan sus patines! Y mirad, este es el diario que vamos a crear ¡Mola un montón! Y aquí, por la parte de atrás de la caja Tenemos todo el contenido del set Venga chicos, voy a sacarlo y lo vemos Y aquí tengo todo el material necesario Para crear nuestro propio diario de patinadora Dos hojas de cartón Dos hojas adhesivas decoradas Para forrar las tapas 80 hojas de colores Una cinta de color azul para hacer lazos Dos botes de purpurina Unas tijeras Y después, para personalizar el diario Y decorarlo a nuestro gusto Tenemos dos hojas con pegatinas Y además, el set también incluye recortables Así que genial chicos Y algo muy importante chicos Las instrucciones para crear el diario Venga, voy a empezar Primer paso Cojo el papel adhesivo para forrar Y separo el papel protector Y ahora, tengo que colocar la hoja de cartón En este lado izquierdo En el que tiene las solapas Y los dos agujeritos Tienen que quedar de este lado Y ahora, tengo que doblar Las solapas Y por último, la grande Lista la primera tapa Y ahora, tengo que seguir los mismos pasos Con la otra tapa de cartón Y el papel adhesivo Y ahora, tengo que ir a hacer Ahora, con ayuda de un lápiz Tenemos que hacer los agujeros Estos ya están Y ahora la otra tapa Ahora, cojo la cinta azul Y la corto por la mitad Y ahora, ya tengo dos cintas Ahora, tengo que coger las hojas de colores Que mirad que chulas son chicos En rosa Morado Verde Y azul Pues las tengo que colocar Entre las dos tapas Y ahora, tengo que pasar los lazos Por los agujeros Ya he pasado los dos lazos Por los agujeros Ahora, tengo que hacer las lazadas Pero tienen que quedar un poco flojas Para poder pasar las hojas Entonces, pongo un lápiz Así es más fácil Uno Y ahora el otro Listo Y por último chicos Ya solo falta Decorar el diario Mirad, venían estas dos hojas de pegatina Que chuli Guau, estás malando un montón Mirad, me gusta el arco iris Este lo voy a poner Y también voy a poner Una foto de luna Y mirad Para que sea Más divertido todavía Tenemos dos botes de purpurina Así que genial Va a quedar chulísimo ¡Suscríbete al canal! Pues ya está chicos Ya he terminado de decorar La primera hoja de mi diario Os gusta Bueno, ya habéis visto Que venían muchas pegatinas diferentes Así que lo podéis personalizar A vuestra manera Y por último chicos El set también incluía Esta hoja de recortables Mirad, aquí tenemos un cartel Para poner en la puerta Cuando no queremos que nos molesten Y pone No molesten Estoy en mi mundo Que guay, ¿verdad? Está genial para ponerlo Cuando queremos hacer los deberes Hablar con nuestros amiguitos O escribir en nuestro diario Y mirad También venían Estos dos marcadores Para poner en los libros O ponerlo en el diario Para saber en qué hoja vamos escribiendo Y el último recortable Es este Es el patín de luna Genial, ¿verdad? Me han gustado Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo de manualidades De Soy Luna Que os he traído hoy Ya veis que es súper fácil Crear vuestro propio diario De patinadora Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Manita arriba Tenéis que darle a me gusta Y compartir el vídeo Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Todos los días Subo vídeos nuevos Y así no os perderéis ninguno Y ahora chicos No os vayáis Que voy a saludar Hola que mi Violeta ¿Cómo estás guapísima? Te mando un besito muy fuerte Hola Alexa Pérez ¿Qué tal preciosa? Un besito enorme Hola Elena Sofía ¿Cómo estás cariño? Tu hermano Me ha pedido que te salude Así que te envío Muchos muchos besitos De parte de los dos Quiero enviar también Muchos muchos besitos Para Francisca Lara Y su prima par Y muchos besitos también Para los secretos de Dulce Hola Carmen Vir ¿Qué tal preciosa? Te mando un besito muy fuerte Hola María del Marvilla Real ¿Qué tal cariño? Un besito enorme Y el último saludo de hoy Muchos muchos besitos Para Lisette Bolaños Murillo Bueno chicos Pues esto ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Chau! Gracias por ver el video.